bueno buenos días todo mundo este ahora estamos yo y silvia este y queríamos hablar sobre algunos temas que que han pasado y sobre un vídeo que hizo este silvia que parece que ha tenido mucha atención y queríamos decirles bueno sobre y quiero que sirvia les explique lo que está pasando y también tenemos a retratos para que vean a algunas de las cosas que este estamos de las cuales estamos hablando ok pero permíteme un momentito silvia porque se me olvidó ponerle los controles a aquí a los él este no ya están grabando no se puede tache no es que si no bueno sigue sigue hablando si bien amigos como ustedes saben los que me siguen hace unos un par de horas subí un vídeo porque encontré a su vez en otro vídeo dos noticias dos noticias una que la noticia la estaba dando en su vídeo isaír ramírez empezadilla de verdades y la otra noticia es que estaba leyendo un artículo que subió que publicó más bien el chapucero rodríguez nacho rodríguez en el diario tabasco hoy ahí en ese reportaje en este reportaje nacho dice que las noticias de andrés manuel no están llegando a los estados unidos es decir que los youtubers no están llegando a los estados unidos yo dije en el vídeo que subí que estaban muy equivocados tanto nacho como isaí porque porque desde hace muchos vídeos amigos yo les he comentado que mara está haciendo las traducciones de las conferencias mañaneras y los he invitado en repetidas ocasiones a que vean su canal si bien es cierto que no están el mismo número de youtubers que somos en méxico los mismos no están en eeuu está mara carranza única y exclusivamente haciendo las traducciones de las conferencias mañaneras y de los spots que está sacando el señor presidente entonces a ver coméntanos un poquito mara pues mira a una de las cosas que yo encontré que cuando yo empecé a preguntarle a la gente y aún todavía les pregunto que sí que saben del señor amlo o que saben del presidente de méxico y me dicen que quien que tiene que ver o qué está pasando y les digo pero es que no ven no no ven nada no saben nada de lo que está pasando y me dicen no no sé y incluso a los mexicanos los méxico americanos muchos de ellos que no hablan este español son mexicanos de segunda o tercera generación y entonces yo les digo pero es que mira lo que está pasando en méxico es quizá algo que puede pasar aquí para nosotros o también que quizá ustedes también tengan algunos de esos derechos en méxico porque nuestra familia manda remesas y y hablo nos agradece mucho y nos estima mucho y está haciendo cosas para defendernos aquí del de las del racismo que está pasando en este país y y les doy mi dirección de mi canal para que luego para que lo vean y mucha de la gente que me ve es por mi canal de facebook yo tengo un canal en facebook que se llama anglo visión y que se puede pongo cosas es en español también y en el de anglo visión en inglés pongo cosas en inglés o traduzco las cosas en inglés y una de las cosas que me han dicho porque ya saben la mañana dura en veces dos horas en veces más casi siempre más de una hora no creo que ni una vez ha pasado más a menos de una hora y mucha gente tiene la atención muy corta y quizá ven una parte pero no la ven todas y ahora que he empezado a hacer los spots de las promociones del presidente la gente me dice hubo estos están hechos para mí esto si los puedo ver porque tienen incluso mi hija me dijo mami esto los hiciste para mí porque yo tengo muy corta mi atención y le dije pues qué bueno que los estés viendo y quiero que se los enseñes a tus hijos porque ella tiene a cuatro hijos también que no hablan el inglés digo que no hablan bueno hablan un poco el español pero muy poco y mi hija si es bilingüe y y ellos son mitad americanos y mitad mexicanos y pues para ellos cuando yo les empecé a hablar de amplio empezaron a sentir un orgullo porque ellos siempre yo creo que siempre la gente los hace sentir mal de que son mexicanos y cuando empezaron a oír las cosas que está haciendo el presidente en méxico empezaron a sentir orgullo incluso yo noté que mi nieto el que tiene casi 15 años obtiene ya 15 años este lo noté que se puso un poco lloroso de que que se le vino le quisieron venir a gotas de de lágrimas en sus ojos y lo vi que se puso muy emocionado porque se me hace que él sentía quizá un poco se sentía un poco mal sobre esto y aunque nunca lo dicen verdad porque por mi parte son son mexicanos por la parte de mía y de mi hija porque ella también es mitad mexicana y mitad americana o hija de gringo y luego ellos son hijos de ella y de un gringo entonces son tres cuartos americanos sí entonces sí un cuarto mexicano y yo creo que mira yo en otro vídeo lo he comentado y yo estuve dando clases en y yo les decía a mis alumnos que eran todos todos eran latinos de diferentes países pero todos eran latinos yo les decía sientan orgullosos de lo que son hablen castellano que no lo matriman por hablar castellano los que no quieren aprender a hablar español son ellos los que no quieren ser bilingües son los gringos pero nosotros sí tenemos la capacidad para poder retener los dos idiomas para poder aprender los dos idiomas y para siempre siempre sientan orgullosos de lo que son de sus tradiciones de sus costumbres y háblenle a sus hijos en español y castellano porque porque el día de mañana se va a necesitar que traduzcan algo o que en algún trabajo necesiten hablar en castellano pues que mejor que tengan la herramienta de haber aprendido por sus padres a hablar el castellano entonces así es muy muy importante que los méxico americanos aprendan a hablar en castellano y en inglés también por supuesto pero a muchos de mis alumnos en la calle los mismos gringos les decían vete a tu país si no sabes hablar español vete digo inglés vete a tu país allá hablan castellano allá vete para allá aquí se habla inglés así les dice esto completamente discriminatorio claro objetivo yo lo hay ofensivo nosotros cuando ellos vienen acá deberíamos deberíamos exigirles hablar en español en castellano sin embargo acá preferimos nosotros también aprender inglés porque ellos no se dan a la tarea de aprender nuestro idioma y muy mal hecho muy mal hecho porque yo siempre lo he dicho ellos deben aprender a hablar en castellano si quieren venir a mí pues no pues sí pues yo no yo no lo diría así porque no me gusta que me lo digan a mí pero pues así porque yo yo como soy enfermera y también soy a traductora este internacional o yo me acredite en mi en mi trabajo y este puedo 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 interpretar o traducir en en cualquier facilidad y este y pues en realidad lo uso todo el tiempo pero como incluso yo nunca cobré por ese servicio yo podía haber cobrado más en mi trabajo pero yo nunca cobré por ese servicio y yo siempre me hice disponible para la gente que lo ocupaba en todos los trabajos que yo he hecho yo siempre me he puesto o incluso cuando estoy en una tienda y veo que alguien está batallando yo claro que que voy a parar y decirles si no yo puedo interpretar para ustedes y claro que que uno lo hace de todo corazón para que la gente pueda comunicar verdad pero mira eso es lo que se debe hacer estamos en un mismo barco yo es lo mismo estamos ahora en un mismo barco que se llama cuarta transformación así es todo lo que pongamos de granito de arena nosotros cada uno cada uno suma cada uno va a agregar algo a la cuarta transformación lo dije en otro de mis videos que se llama una gota de agua forma una cascada con sus hermanas es decir entre todos nos vamos a convertir en esa enorme cascada en ese en esa gran cantidad de semillas que Andrés Manuel ha sembrado en cada uno de nosotros y que desde nuestro lugar de trabajo de casa en la calle en la esquina en el parque con el vecino en la tienda en el café en donde sea estamos a nuestra vez sembrando más semillas de la cuarta transformación así es a mi lo que me parece extraño es que en el video también pues apoyaba el hecho de que si es necesario que se traduzcan al inglés las conferencias o lo que se está haciendo en la cuarta transformación entonces yo me di a la tarea de hacer ese video porque tu no sabes nada desde hace meses un par de meses cuando mucho porque tampoco tenemos tanto tiempo de estar en comunicación tú y yo es que yo he mencionado en repetidas ocasiones que tus videos están sirviendo mucho en Estados Unidos para las personas que no hablan el español y que no lo entienden completamente entonces tú estás haciendo la traducción al inglés de lo que dice el señor presidente en las mañaneras y permíteme Silvia te quiero decir que también eso es otra de las cosas que nosotros lo hacemos de todo corazón y por el amor a las cosas lindas que está haciendo para nuestro país AMLO lo hacemos yo por mi cuenta lo he hecho sin ninguna para que no digan que es chayote o algo así yo soy enfermera y de mi propio dinero yo he comprado todo el equipo y yo tengo todo lo que es necesario para hacer estos videos pero no no es porque me hayan pagado y no es porque he estado exigiendo dinero ni estoy pensando demandar ni nada de eso yo lo que quiero es poder ayudar para que la gente sepa lo que es posible porque esto de que nos han dicho todos los años toda la vida nos han dicho no no se puede hacer nada para ayudar a los pobres porque eso nos va a tumbar la economía no es posible que les den escuela gratis no es posible que les den ayuda más ayuda a los viejos que por lo tanto a casi a todos los ancianos aquí les dan 400 o 600 dólares cuando para vivir se ocupan mucho más que eso y tienen que vivir en una situación donde no tienen nada nada extra tienen que comprarlo más barato comer puro arroz y frijoles o sopitas o unas verduritas porque no tienen dinero no 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 les dan bastante tú crees que con 600 dólares si las rentas están de 400 600 o 1000 que van a poder sobrevivir y eso la inflación ha seguido subiendo pero el precio el dinero que les dan es el mismo precio que o esa cantidad es lo mismo que les daban hace cuando yo me acuerdo cuando yo tenía como unos 20 años que de eso son hace mucho así nosotros estamos de la edad de AMLO ya casi este es que en este caso que bueno que tocaste el tema yo quiero resaltar también aquí pueden ustedes ver en la misma pantalla donde estamos ahorita que está una imagen donde estoy yo con Giacomo Longato que está vestido de negro y con Wilmer Domínguez Giacomo Longato está en California también y Wilmer Domínguez que ya muchos conocen está en España en Barcelona entonces amigos subimos dos videos hicimos dos conferencias internacionales ellos dos conmigo y estuvimos hablando de cuando el problema que se suscitó por los aranceles que estaba por imponer Donald Trump en uno de esos videos entonces amigos es es muy muy enriquecedor el hecho de que las conferencias mañaneras y de que los temas a tratar se estén llevando a cabo no nada más en México porque ay se me ve el nombre el chapucero perdón el chapucero dice que a todos los rincones de México y a las rancherías y los pueblitos y no sé qué llega la información de la cuarta transformación todos ustedes saben amigos que Andrés Manuel ha dicho en repetidas ocasiones que no tenemos conectividad en México solamente el 25% de los mexicanos está conectado a nivel nacional entonces eso es imposible no puede llegar todavía 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 porque Andrés Manuel se está dando la tarea de que la conectividad ya sea muy pronto para la mayoría de los mexicanos pero a lo que voy es a lo siguiente nosotros ya como Wilmer Mara y yo somos prácticamente de la de la misma generación pero somos más jóvenes somos más jóvenes pero somos prácticamente de la misma generación que Andrés Manuel es decir que a nuestra edad estamos haciendo algo por las nuevas generaciones por dejarles algo por dejarles un México mejor eso es lo importante de nuestra de nuestra generación de la gente de nuestra edad estamos haciendo y seguiremos haciendo así como el señor presidente lo ha hecho así es si no mal recuerdan hace unos días Flor Molecula eh en la mañanera hizo una intervención precisamente acerca de los presidentes que están siendo reconocidos a nivel internacional y casi todos están entre los 70 y los 60 años de edad así es amigos a esta edad no llegamos a tanto verdad Mara no 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 ya no tanto somos bastante productivos bastante creativos bastante impetuosos en lo que hacemos si bastante positivos para dar cosas buenas a la gente que que viene más jóvenes que nosotros es decir a los millenials que son los que están ahora empujando este país y empujando al gobierno porque ellos junto con nosotros también estamos empujando y vaya que si empujamos eso sí y luego yo porque también me interesa que que a mi familia que todavía está en México y a mi familia que está aquí que quizá el gobierno de los Estados Unidos pueda o la gente la gente se ponga como se puso la gente mexicana que eligieron a AMLO que es una persona que estaba por hacer las cosas buenas para la gente y en los Estados Unidos ha habido un señor que es muy parecido a AMLO que se llama Bernie Sanders y yo creo que él cuando le pasó lo mismo que le pasó a AMLO que lo bloquearon y como en los Estados Unidos hay una cosa de que le llaman el senado electoral donde ellos deciden quién va a ser presidente entonces aunque la gente quería ellos decidieron que que no iba a ser él y la gente quería que porque él tenía ideas sociales como lo de la medicina lo de la educación la apoyo para los ancianos apoyo apoyo para los emigrantes a él tiene las muchas de las mismas ideas y ahorita están entrando en elecciones y yo sé que lo están bloqueando igual como le hacían a AMLO no le dan la 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 noticia exactamente es mucho mayor que Manuel ajá no tanto no unos unos 10 8 años pero él ha sido candidato a presidencia y tiene muchas ideas muy parecidas a las de nuestro señor presidente entonces amigos pero viene una serie de estornillos ya me conoces ya te conozco me vienen de muchas gracias y pues bueno si quieres si quieres pasar algunas de las imágenes ah si si a ver mira ahí está cuando hicimos el video internacional de mujeres y me gustaría que si otras mujeres como o otras mujeres cuáles eran las otras que les íbamos a hablar había otra señora este una rubia que esta Cristina Sada ajá Cristina Sada y bueno hay otras mujeres las que quieran si quieren hacemos un video juntas para que necesitamos 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 unión necesitamos fortaleza entre los youtubers entre las mujeres entre la la gente que estamos haciendo todo en nuestra parte para eh transformar a México y miren amigos que esto está transformando al mundo porque porque Andrés Manuel se los dije en casi de mis primeros videos Andrés Manuel se va a convertir en un icono a nivel internacional si y si lo es ya lo es si entonces pero permíteme si si bienvenidos y mira este video que hicimos estas muchachas y yo ah fue porque a Wilmer Dominguez nos unió a las a todas nos dijo porque ustedes deberían hacer algo para 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 enseñarle al mundo que hay mujeres que también están haciendo este trabajo también y lo dijo se me hizo muy curioso porque lo dijo dijo pues es que las mujeres le traen otra cosa como una cosa maternal dulce a las cosas de política verdad no no tan duro no tan tan maternal tan maternal porque sí aquí el asunto es que el hecho de haber vivido tanto tanto abuso de los políticos en México a nosotros nos ha hecho bastante recios bastante duros bueno bueno pues quizá quizá tú pero yo digo que de aunque fuera aunque fuéramos muy duras de todas maneras somos el lado más blandito de los sexos verdad somos un poquito más bueno yo digo a ver un texto de Wilmer que dice claro que sí mi estimada Silvia recién veo tu mensaje te llamo cuando vuelva del trabajo a eso de las 4 horas de Barcelona porque le dije que tenemos que hacer un video respecto a esto ajá miren les voy a comentar Wilmer y yo ustedes saben que Wilmer y yo tenemos contacto desde hace meses Wilmer a él yo lo contacté yo lo contacté Wilmer a su vez contactó a Giacomo y por eso surgió esa conferencia internacional que hicimos la primera vez los tres después hicimos otra Wilmer a su vez así como yo contacté a Wilmer Wilmer contactó a Mara contactó a Giacomo y hemos estado en comunicación es decir en nosotros no hay egoísmo ya pasamos esta etapa del egoísmo de la juventud que queremos ser los únicos en lo que estamos haciendo no nosotros ahora lo que queremos es compartir no es cierto Mara así es trabajar en un mismo barco trabajar por una misma causa eso es nuestra intención totalmente así es y aquí estamos en una imagen con Blanca Pazapera ah Blanca si es más jovencita que nosotras oh si sin embargo Blanca se ha prestado muy bien porque porque ella trabaja con el señor Ricardo Belmond Casinelli yo les decía hace un rato amigos en el otro video Mara ya tuvo la gentileza de cantar el video que yo hice que yo compuse para el señor Andrés Manuel López Obrador el corrido el corrido el corrido y ya lo subí yo a youtube y Blanca Pazapera lo va a volver a cantar pero ahora en el Perú entonces amigos pues es una cadena de ideas es una cadena de acciones es una cadena de semillas que se van a ir sembrando a través de toda la historia que estamos nosotros presenciando ahora así es bueno mira y quería decirles que Blanquita también tiene su propio canal de Blanquita Blanca Pazapera y RBC y también y ella está haciendo muy bien y ella canta en veces canta habla cosas tiene una voz preciosa no va grabando si y ya creo yo que ya nos va a sacar el video de la canción de de Silvia porque yo vi que ayer la trató de sacar en el video de Wilmer pero se le fue iba nomás a cantar una partecita para que no se sintiera penada porque Wilmer dijo no no la cantes aquí quiero que la cantes con Silvia primero para que ella no se sienta mal él estaba muy preocupado por los sentimientos de Silvia y también Blanquita dijo no 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 quiero gracias por decirme no quisiera hacerle daño a las sensibilidades de Silvia y me gusta que esa hermandad y esa preocupación uno por el otro de quizá Silvia por ella ella me dijo no así por mi hubiera sido hubiera estado bien que la cantara que la canten todos yo lo que quiero es que la cante la gente que se la prenda que la tome porque miren si hay videos que han subido al youtube de corridos hay gente que ha hecho muchos corridos más bien mucha gente ha hecho corridos sobre Andrés Manuel pero casualmente creo que yo soy la primera o la única que he hecho este corrido ahora que Andrés Manuel ya es presidente todos fueron antes de la campaña fueron previos pero ahora ya como presidente creo que solamente yo no estoy segura de eso pero te voy a decir una cosa es posible que haya otros es posible es posible bueno si no estamos tan seguras de eso pero anyway la cosa es que quiero que sepan que ese ese esa canción no estaba en mi tono ok y yo a mí me gustaría cantarlo con unos mariachis o alguien que tenga la música quizá unos poquito más alto en el nivel porque el único video de karaoke que ayer este es como tono de hombre y se me hizo un poquito difícil cantarlo pero yo quería entonar la canción para que silvia tuviera algo para darle a otras personas para que supieran cómo iba la canción cómo era la visión de ella cómo ella miraba esa canción porque cuando ella enseñaba las palabras la gente decía no no sé cómo la voy a cantar no entiendo no sé entonces ya me se la canté a mi mamá un poquito y le mandé el audio que me mandó que me mandó silvia y mi mamá dijo se me hace que es ese como la canción de juan charrasqueado le dije se me hace que sí y entonces y ya oímos es la música es la música de ese corrido y el asunto es que yo quiero comentarles amigos que la mamá de Mara tiene una voz extraordinaria ya la cantó ya la escuché y la canta muy bien yo espero que la señora me dijo va a ver que voy a salir con mis vecinos y se las voy a cantar acá y voy a esperar a que se la aprendan porque tiene una letra muy buena y lo que dice ahí es algo muy sentido que usted escribió para el señor presidente es cierto es cierto y te agradezco mucho más que haya sido la primera en cantarla y que tu mamá también la haya cantado y el esposo de tu mamá también le hizo favor de cantarla sí también entonces es una familia muy 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 dotada amigos muy dotada de estas de estas bendiciones que es la música y espero que pronto la canten entre todos juntos para que podamos escuchar en un video en youtube a toda la familia de Mara cantar el corrido de Andrés Manuel López Obrador no, apréndanselo, apréndanselo para que un día o que se lo aprendan para que un día cuando nos veamos por ahí podamos cantarla ponemos ahí el karaoke es muy bueno que ahora el 15 de septiembre el mundo la cantara estaría bueno me encantó mucho la letra incluso la primera vez que la leí me hizo llorar un poco yo soy un poco chillona cada rato me salen las lágrimas aquí mis seguidores saben que no cerramos la lágrima por cualquier cosa y lo que dice el señor presidente ser revolucionario es sentir amor por los demás y eso es bien cierto porque no podemos hacer algo por otro si no sentimos empatía por esa persona entonces por eso estamos en la cuarta transformación precisamente ok voy a pasar el nuevo a ver aquí está la bandera del otro país ok y entonces vamos a hablar un poquito de esto de lo de las redes y de esto que pusiste aquí sí entendía yo que este es el video que vi de que sabía de verdades en donde está leyendo la nota que escribió Nacho Rodríguez perdón aquí está el nombre y si lo veo Nacho Rodríguez en donde dice que las benditas redes sociales no llegan a Estados Unidos por eso hice el video amigos porque yo quería aclararles que estaban equivocados porque las benditas redes sociales si llegan a Estados Unidos y en la voz de Mara están llevándose a cabo las traducciones entonces ojalá que compartan ustedes el video y aclaremos todos juntos de que esta tarea se está haciendo y que yo les mencioné en varios videos anteriores que Mara está haciendo esta importante labor entonces amigos no nada más esto ahí está en Michoacán en Bélgica este es Richard Dalier él también está haciendo lo suyo en Bélgica y recuerden que también pues bueno además de que a veces se va a Alemania y se va a otros países porque anda haciendo su trabajo también habla de la cuarta transformación en otros países así es y déjame permíteme un momentito ok y ahora este es el muchacho de francés ese es el francés no no él es un argentino que adora la cuarta transformación le encanta México y habla muy muy bien de lo que hace Andrés Manuel López Obrador no conozco su nombre pero también está muy interesado en que la cuarta transformación se dé a conocer allá en el cono sur de América Latina qué bueno qué bueno y esto es cuando fuiste a la conferencia cierto esta es me parece que la segunda ocasión en que fui a la conferencia ok y estamos ahí otra vez en ese bueno entonces ahora vamos a poner el video un poquito aquí para que puedan ver bueno vamos a ponerla para que oigan un poquito de la del video que hizo Silvia hoy esta Mara Carranza para aquí esta parte de la información que dice Tabasco hoy eh Nacho Rodríguez abrí la puerta también para eh Giacomo Longato que también está haciendo lo suyo no pude tener la imagen de Giacomo Longato aquí pero ustedes lo conocen busquen mis videos por favor amigos busquen mis videos yo sembré la semilla aquí en Intelectua sembré la semilla internacional nos conectamos a través de internet en conferencia internacional la primera vez Wilna Domínguez Giacomo Longato y yo después me conecté con Mara Carranza y últimamente me conecté con Blanca Pazapera que también está haciendo lo suyo en el Perú junto con Ricardo Belmont él, Ricardo Belmont y Blanca Pazapera que le bajo no, no, ya cortale ok 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 ah bueno entonces vamos a ver un poco de las de las cosas que dijeron mira aquí dice el viejón Andrade yo lo dejé a mi comentario y espero que muchas sigan mi consejo ok tiene razón AMLO lo ha dicho 25% del país tiene internet y el otro 75 75 no está conectado entonces aquí tal vez sea peligroso para AMLO que se tome como ejemplo en el mundo si lo están haciendo la mafia es muy poderosa destruye todo y amenaza luego la la siguiente aquí dice Eunice Zavala mi estimada tu movimiento tiene muy poco tiempo las benditas redes sociales ya tenemos más de cuatro años es falso que te adjudiques que tú sembraste la semilla internacional para nada no tienes mayor audiencia por tu ego lo siento intelecto te ganó la intelectualidad y dejaste a un lado el corazón dejo de seguirte la siguiente están muy mal informados porque habemos muchos en Estados Unidos escuchando las mañaneras te toca también llega a Francia con un mexicano en Francia búsquenlo en el en YouTube gracias Silvia me encantó me encantó este nuevo formato felicidades gracias te toca te toca también hay que reconocerle a Vicente Serrano en Estados Unidos y le falta un argentino que también está promoviendo la cuarto take que es la que el que pusiste verdad quiero aclarar si está haciendo lo suyo Vicente Serrano nadie le dice lo contrario Vicente Serrano tiene muchísimos años con su canal y últimamente pues ha estado tocando el tema de Andrés Manuel López Obrador no nació el canal de 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 Vicente Serrano a raíz de la cuarta transformación el mío sí el mío sí nació a raíz de la cuarta transformación porque yo quise poner mi granito de arena a través de YouTube para que la gente estuviera más informada de lo que sucede en la cuarta transformación pero aquí aquí quiero aclarar Mara el el trabajo de Vicente Serrano es en castellano el tuyo es dedicarte a traducir las conferencias para que las personas que no hablan castellano entiendan lo que se está diciendo en las conferencias mañaneras y en los spots que también ahora estás traduciendo los spots del señor presidente así es leo el que sigue muy muy querida Silvia yo vivo en Colorado y en televisión regular no hay nada de López Obrador o de México o en las noticias en español TV Azteca Galavision Univision etcétera creo que creo que creo que a esto te refieres y eso es muy importante porque eso es lo que yo estoy diciendo que la gente latina acá no tiene idea incluso muchos mexicanos mexicanos que no ni siquiera hablan inglés que no saben de AMLO si pueden creer eso que no es nomás los gringos que como mis nietos pero también hay mexicanos que no se han dado cuenta porque ellos no ven los canales de internet sino que miran la televisión muchos no saben de la internet verdad Silvia si exacto no saben y hay que darle a conocer la población de mexicanos en Estados Unidos es muy grande muy grande entonces hay que hacer llegar todas estas traducciones a la mayor cantidad de mexicanos y de México americanos que están allá y a los latinos porque también yo les decía yo tuve muchos alumnos de toda Latinoamérica y ellos hablan castellano y sus países han sido tremendamente castigados por los gobiernos que han tenido y por la prensa mermelera entonces hay que abrirles los ojos así es ok tu léelos porque lees más bonito que yo a ver dice la llegada ya llegará la audiencia con la persistencia en el es que mis en el grano de arena que representa tu trabajo en la cuarta transformación buen trabajo Silvia saludos a ver espera 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 ahí ok chingona ay carajo el mexicano en Francia no lo veo si le bajas un poquito ahí está bien gracias el mexicano en Francia lo conocí por el mexicano en Bélgica cuando empezó a hablar de nuestro presidente le bajaron 30 videos es cierto yo vi cuando el dijo eh el dijo eso que ni siquiera eran en español eran en francés búsquenlo y apóyenlo por favor yo vi tu video de las tres Silvia Blanca y Mara por Wilmer Silvia de Aram una disculpa se llama un mexicano en París su página es Crassit un mexicano en París ah entonces amigos pues bueno nada más nada más quiero hacer una observación a ver yo sé que eh somos muy pocas las mujeres youtubers y muy pocas las que estamos hablando de la cuarta transformación creo que somos así como que nos sobran dedos de la mano jajaja pero amigos necesitamos su apoyo porque como lo ha dicho Mara nosotros no recibimos paga de ninguna eh de ningún lado no trabajamos por otro medio de comunicación y necesitamos su apoyo para eh que tengamos más suscriptores queremos llegar al millón de suscriptores como los demás youtubers que son varones pero necesitamos el apoyo de todos ustedes si sabemos que en México difícilmente se da apoya a las mujeres pero recuerden que nosotras también mantenemos casa también mantenemos críos también mantenemos medicamentos a veces mantenemos hasta nuestros papás entonces amigos tengan en cuenta todo ello y por favor compartan los videos suscríbanse denle like y comenten comenten con sus familiares con sus amigos y con sus colegas de trabajo lo lo que hacemos nosotras lo hacemos de corazón pero necesitamos su apoyo por favor claro que sí no es todo a mí se me hace fabuloso y yo agradezco mucho a Silvia que también ella que tiene más a más gente que la ve tiene más personas en su canal que comparta también porque todos tenemos que tratar de darle a saber al mundo y especialmente en los estados unidos y hay muchos países en el mundo que solo hablan inglés y otra lengua pues y por ejemplo ustedes que aprenden español e inglés en otros países aprenden su lengua e inglés porque se les hace o bueno los que están en España también aprenden inglés entonces eso saben las dos casi siempre como Wilmer que me sorprendió cuando yo estaba haciendo el video y pensé que iba a ser en español y de repente me empieza hablando inglés y me hice bolas y dije bueno pues qué está pasando aquí pero pues él no sabía que él también era bilingüe entonces ahora por si acaso no sabían hoy hice o anoche bajé un video donde este no fue ahora en la mañana donde yo traducí o traduje perdón siempre lo digo así yo traduje el video donde yo me vi con Wilmer hicimos la entrevista y mucha gente estaba preguntando que la traduciéramos tradujeramos mira me está ayudando gracias mija este cada vez que me que me oigan que haga una traducción mal me tienen que dar en las notas para que yo sepa ok y agradezco mucho cuando me dejan sus mensajes yo siempre respondo a mis mensajes y sería muy bueno que si pudieran este agregar mis canales yo tengo ampliación en youtube y mara carranse en youtube y luego ella tiene intelecto que ya la han de estar viendo porque están viendo aquí ah entonces les agradezco mucho y a wilmer porque nos puso en contacto una con la otra y quiero que vean los que no hablan inglés el video de wilmer y de mara carranza la entrevista que hicimos para que sepan lo que está lo que está pasando en españa también y en los eeuu ok muchas gracias a ti adiós con los varones también claro que sí claro que sí no no más las mujeres ok muchas gracias adiós buenas noches un muy gano de besos hehehe